Desde la Cámara de Taximetristas han anunciado que solicitarán un nuevo aumento. ¿Qué piensa usted al respecto, como trabajador? Que es positivo, que hubiera que haber un pequeño aumento. Está todo muy caro, no nos alcanza, los repuestos están caros. No, es positivo. ¿El último aumento fue en septiembre? En septiembre, sí. ¿Y desde ese momento hasta ahora han notado alguna variación de precios que los obligan a pedir un nuevo aumento? Sí, a muchos, muchos precios. Ha subido bastante. Lo que pasa es que al aumentar las tarifas la gente como que nos tiene relegados, pero después se acostumbra. Es cuestión nada más de tomarse el tiempo. Después la gente decide. ¿Y en cuanto a los gastos que ustedes tienen? El gasto, como siempre, aumenta todos los días. La verdad que uno no sabe si está o no de acuerdo. En realidad yo creo que el año pasado se manifestó, o lo dijimos cuando nos juntamos en la plaza, que sería más conveniente que la municipalidad atienda a que no haya tanto transporte ilegal. En Paraná hay muchos remises, más que nada, trabajando en forma ilegal. Se entiende que hay más de mil, que es una exageración. Y bueno, a lo mejor por ese lado, si se suprimiera un poco o se controlaría más desde ese lado, de pronto también no sería tan importante el aumento. La ficha estaría bien, pero la bajada de bandera me parece que un poco mucho. ¿Cree que la gente no estaría dispuesta a pagar eso? No, que siempre pasa lo mismo. Cuando hay un aumento, prácticamente a nosotros se nos achica el trabajo. Ya por sí mismo está el trabajo muy pobre, ¿no es cierto? Con más razón si aumentan las tarifas. O sea, la ficha sí, porque aparte la ficha nos favorece a nosotros los choferes. Gracias.